Vamos allá con otro ejemplo de mi comida del día de hoy. Empezamos por lo más saludable. Súper ensaladota con una base de lechuga romana, tomate jerry, pepino y cebolla morada. Un buen plato de ensalada. Recuerden los alimentos crudos importantísimos en la dieta. Esto es un ejemplo de la comida que hago, que les muestro simplemente la comida que hago más elaborada porque durante el día he comido frutas. Muchas frutas. Segundo plato que tengo por aquí preparado, papas. Ya saben que me encantan. En este caso le he añadido también pimiento de padrón. Maravilloso, con muchas especias. Esto está hecho en la máquina de sala ActiFry. Sin un pizquito, nada mínimo, de aceite de oliva virgen extra y muchas especias. Y por aquí, como no, un plato de pasta con bastante verdura. Tiene ajo troceado, un poquito de pimienta y calabacín y perejil. Pasta ecológica importante, ya lo he dicho. Siempre como trigo, pues trato que sea ecológico. Importantísimo eso. Y bueno, tampoco es que me vaya a poner muy guarro. Es simplemente un plato. Esto sí, esto sí es bastante. Eso sí me voy a poner guarro, porque lo considero, como decía, de más saludable. A lo que considero, pues, no estoy diciendo que esto no sea saludable, sino que no va a tener la misma densidad nutricional, obviamente, que la ensalada o que las papas. Pero de resto están muy bien acompañados con las verduras. Y este es el ejemplo de la comida de hoy.